A Isabel, a sus hijos Ian y Uciel, que están justo antes de salir a clases, porque es tempranito. Están de hecho ahora, bueno, preparándose para salir. Conozcamos a la familia Alvarado. ¿Cómo está Ingrid? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Aquí abriéndole la puerta de la casa, ¿verdad? Pasen adelante a nuestra comida de casa y qué un gusto tenerlos a ustedes por acá. Muchas gracias. El gusto es para nosotros y a conocer también, él es Uciel, ¿verdad? Él es Ian y él es Uciel. Uciel ya te estaba confundiendo, pero tú no tenés seis meses, tú tenés seis años. ¡Ah, la araña está grandote! Vamos a conocer la casa. Aquí están las champurradas, mire, para que vea que cumplo. Aquí todo nos lo da la tierra. La mano es de mi esposo, ¿verdad? No, lamentablemente no está. Se tuvo que ir a trabajar. César es calculista, ¿verdad? Es dibujante calculista, así es. Pero también a él le gusta dedicarse al jardín y es uno de los orgullos de la familia, tener el jardín y whisky, qué rico. Y también se los comen y todo. Claro que sí. El fin de él, de cultivar los whisky es para que nosotros tengamos, ¿verdad? Y que los nenes tengan, pues más que todo, su alimento en vitamina, ¿verdad? Porque lo que es verduras es una gran fuente para ellos, ¿verdad? A ver, ¿cuál es entonces tu área de juegos? Es esa. ¿Y cuáles son tus juguetes favoritos? El Batman. Y ahí están, compañeros. La prueba fiel de que son televidentes de Viva la Mañana y ahí está justamente la parte del noticiero porque esta es la hora a la que nos venimos para acá. ¿Qué hora dice ahí? Ocho y diez de la mañana. Vean, ahí está precisamente la parte de la entrevista. ¿Le gusta a usted ver Viva la Mañana todos los días? Sí, claro que sí. Me gustan lo que es los tips que nos dan a nosotras, ¿verdad? Las mujeres. Me da mucho orgullo ver cómo las guatemaltecas, pues somos fieles seguidoras de Viva la Mañana, ¿verdad? Y jamás me imaginé tener acá al amigo de la champurrada. Ya me bautizo, ahora soy el amigo de la champurrada. Sí, porque sí cumple con las champurradas y bueno, yo tengo listo el cafecito también, ¿verdad? Entonces, somos fieles seguidores de Viva la Mañana. Mi esposo ha participado en varias dinámicas que ustedes han tenido y pues ha salido favorecido. Y pues saludo a todos allá, ¿verdad? Y a los televidentes también y que sigan ahí presentes en lo que es la serie de Viva la Mañana, ¿verdad? Y nos dará tiempo de tomar el cafecito antes de ir a dejar al colegio. Claro que sí. Bueno, pues, porque así salimos con mucha energía. Es cafecito hervido porque nosotros acá preferimos más que todo lo natural, ¿verdad? ¿Por qué no? Mejor déjeme a mí, por favor, con el niño. No se preocupe que tengo experiencia. No se preocupe, vamos a ver, mientras usted sigue con el café. Bueno, Ingrid es un ama de casa que también se está dedicando ahora a sus hijos. Y es muy lindo porque ella busca tener un tiempo para poderse dedicar a ellos y su esposo pues también la está ayudando ahora, ¿no? Y es por eso que él también incluso ahora está trabajando y demás. Sí, claro, es una experiencia que pues solo a nosotras las madres lo podemos explicar, ¿verdad? Es un sinfín de labores. Somos más que todo un sinfín de profesiones en una sola, ¿verdad? Porque somos madre, acompañante, amiga, consejera y cómplice de travesuras también. Pero sí es una experiencia sin duda alguna única, ¿verdad? ¿Cuál es ese deseo? ¿Qué es lo que usted sueña para sus hijos? Bueno, pues mi anhelo es de que ellos sean personas de bien, que tengan lo que es el temor de Dios en su corazón más que todo, ¿verdad? Que es lo que nos falta como pueblo, ¿verdad? Y pues guiarlos por un camino recto, que ellos tengan una profesión, ¿verdad? Y pues que sean buenos en lo que es más allá de que tengan su familia, ¿verdad? Y que compartan así como nosotros compartimos con ellos. ¿Tú también querés hablar? ¿Es hora de irnos? Sí. Vamos pues. Bueno, ahora acompañamos de una vez a dejar al colegio aquí a nuestro amigo porque no queremos que llegue tarde. Yo le quiero agradecer de verdad por recibirnos. Soy yo, muchas gracias. Y por favor, cuéntenle a la gente, invítenlos también a que nos den chancecito de ir a la casa de ellos, ¿verdad? Que no mordemos, nos la pasamos bien o no. Claro que sí, yo los invito a que inviten acá al compañero, ¿verdad? A que le abran la puerta de su casa y es un rato muy grato el que uno vive con ellos, ¿verdad? Y convivir con todos ustedes, ¿verdad? Gracias a ustedes por enseñarnos su casa, ¿verdad? Y por dejarnos entrar como todos los días lo hacen a través de la pantalla, pero ahora literalmente, como lo dijimos, a través de la puerta. Ahora sí, vamos al colegio que no queremos llegar tarde. ¡Aplausos para esta señora hermosa! ¡Qué linda! ¡Hola! Esa familia guatemalteca que con tanto cariño, con tanta generosidad nos abren las puertas, pero participar es muy fácil, Julio, porque vamos a llevar algo más que champurrada. Sí, por supuesto. Ya estábamos regañándolo acá, llévele algo más. Vamos a ver qué le preparamos más ahorita, pero sí, lo lindo es poder conocer, poder también compartir ese momento. Y nada, ustedes escríbanos a través del Facebook, ahí el mensaje directo nos pone sus datos de contacto y así podemos llegar a su casa de una forma muy fácil. Gracias, Ingrid, por permitirnos de veras conocer su hogar y qué lindo jardín el que tiene, ¿verdad? ¡Qué hermoso! El orgullo de César, su esposo. ¿Ah, sí? Y sus dos gorditos bellos que también tenían ahí. ¿Le diste jalón al colegio y le has dado el jalón en la panel de Guateedición? Es que él no quería, él se iba corriendo, vamos a llegar y él se iba corriendo, ya no aguantaba. Ya iba tarde. De quedar cerca. Lindo y entonces, amado, buen alumno. Se nota, se nota. Familias ejemplares, familias unidas, que nos dejan lindos mensajes. La verdad es que eso es Guatemala y por eso nos encanta que nos abran las puertas de sus hogares, así como nosotros tratamos también de abrirles el nuestro acá. De eso se trata. Bueno, aquí estamos hablando con Crita que necesitamos una dosis de energía, ¿verdad? Y por eso es que tenemos Arginina Fuerte para mejorar la circulación, la recuperación muscular, un complejo de vitaminas y también tener toda esa fuerza que necesitamos entre los múltiples beneficios de Arginina Fuerte. Sirve para mejorar la oxigenación cerebral, el incremento de la capacidad mental, además funciona como un excelente energizante que mejora el desempeño físico y mental. Así que a través de la experiencia clínica se demuestra que Arginina Fuerte es utilizado como un agente preventivo, incluso de ataques cardíacos. Así que dilata las arterias y evita la formación de coágulos y demás, ¿no? Arginina Fuerte, la mejor opción para una vida saludable. ¿Y se toma directamente o...? ¿Tiene una pajita? Sí, trae una pajita. Las dos cosas puede hacer usted, trae una pajita y la puede tomar directamente o la puede mezclar con el juguito de naranja. Llevarlo a las oficinas todos los días, se abre muy fácilmente realmente, acá la tenemos, esta ampollita, ¿verdad? Para que todos los días tome esta dosis necesaria realmente de ahí. La pajita, la pajita, la pajita, la potencia, la energía. Trae una pajita, trae una pajita para tomarla. Todo trae, también esto ayuda mucho, el rendimiento físico, el rendimiento mental y el rendimiento sexual, hay que decirlo, ¿por qué no? Porque estamos hablando de arginina, estamos hablando de cosas que potencian nuestras capacidades amatóricas. ¿Verdad? Está muy bien, así que bueno. Te vamos a echar al juguito para que se lo tomen. No te expliqué, pero es importante también, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. La vida se compone de muchos elementos, ¿verdad? Exacto. Y la intimidad también forma parte de eso, ¿no? Sí, necesitamos rendir en toda manera, ¿verdad? De todas formas. Sobre todo después de jornadas extenuantes. Exactamente. De trabajadores. Por eso tome arginina. ¡Salud! Chicos, viene la gente de gospel, recordemos que está estrenando este jueves, va a producirse un evento muy importante, Alfombra Roja, una obra espectacular que ha estado en los mejores escenarios del mundo. Gran éxito en México recientemente y viene a estrenarse acá con un excelente grupo de artistas guatemaltecos que se han capacitado y preparado para dar lo mejor sobre las cartas, ¿verdad? ¡Qué emoción! Ya los vamos a recibir en unos minutitos acá en nuestros estudios, no se lo pierda y además tendremos todos los detalles después del evento para conocer cómo les fue. Una receta espectacular con atún hoy en la cocina. Deliciosas opciones para que usted pique en familia de una manera saludable, sin pasar mucho tiempo cocinando, pero sí disfrutando, así que no se pierda esa receta. Y el tema del día en un ratito nada más. Así es, la marca personal para que tengamos esa imagen bien, bien creadita, ¿no? Y digo, fabrico muchas puertas a través de eso. Poder vendernos bien. No hay que prestar atención a eso, ¿verdad? Claro, claro. Y también a las aplicaciones, porque el día de hoy tenemos una muy buena aplicación que le va a hacer de muchísima utilidad, estoy segura. Bueno, vieron que somos como una fotografía, que somos una mara... Sí. ¿Cuántos somos? Cada vez somos más. Números, tres, cuatro, cinco, seis. Bueno, pues ya estamos completos, ¿verdad? Ya no hay más, más todo el equipo que está detrás de cámara, ¿verdad? Que son nuestros compañeros de siempre, pero acá está la familia completa de BLM Revista. Hacemos una pausa rapidísimo, pero ya volvemos. ¡Qué dese! Música maestro, que nos vamos al corte.